¡Aplausos! Si me ayudáis, si me ayudas de arriba, podemos empezar a cambiar granada. ¡Vamos a cambiar granada! ¡Vamos a cambiar granada! ¡Vamos a cambiar granada! Hola. Bueno, a mí ya todos me conocen. Me conocéis todos, porque sabéis que dirijo la escuela de flamenco, donde enseño a muchas de buenas niñas a bailar.